Hola, soy Erick González de URIX.com. Hoy os voy a presentar la máquina de Rick and Star. Como veis, la máquina de Rick and Star viene una caja muy compacta, muy bien pensada para poder viajar con ella y que la máquina no se desajuste. En el bolsillo de arriba os vais a encontrar algunas herramientas y las instrucciones. Como veis, viene cerrada con una cremallera y por dentro la caja está completamente acolchada para evitar los golpes en la maleta o simplemente cuando la transportamos a un ensayo o vamos a clase. La máquina viene dentro muy bien sujeta, no se mueve. Como veis, la máquina viene preparada para que no se devolves dentro de la caja y el carro está sujeto con un tornillo que tiene un lateral. La agarradera del carro viene en otro lateral, enroscada, tenéis que desenroscarla y colocarla en la parte de arriba. Aún así, el carro sigue bloqueado. Como veis, en este lateral hay un tornillo, se afloja y al aflojarlo, ya podéis ir tirando del carro hacia arriba y salen. Este tornillo se coloca aquí para que no se pierda y ya queda el carro liberado. Como veis, yo ya tengo la máquina ajustada a 10 para la punta, es decir, que cuando termine la punta debería estar aproximadamente a 10 y ahí la caña, pues dependiendo un poco de la dureza del material, ya debería de sonar o estar lista. Cogemos una caña que previamente ya le hemos cortado la punta y la colocamos. La colocamos hasta la marca sin pasarnos, porque si no, el trozo de caña que sobrepase no estará raspado. Le colocamos la abrazadera. Como veis, la abrazadera tiene unas marcas, entonces cuanta más apretéis la abrazadera y más marcas pongáis para adelante, más parte de atrás de la caña va a raspar. Ahora, para la prueba, vamos a dejarla ahí. Y vamos a raspar ahora. Vamos a ver, un poco así difícil en esta posición, pero es para que lo veáis bien. Como veis, la máquina va muy suave. Se puede ajustar tanto el largo del raspado como la punta. Aunque ahora lo veáis, a lo mejor para vuestro gusto, un poco más corto, un poco más largo, se puede ajustar completamente. Pasáis hasta que ya no salga viruta. Veis que ya está por un lado raspado, entonces aflojamos, quitamos la abrazadera y le damos la vuelta. Y volvemos a colocar hasta la marca. Volvemos a colocar la abrazadera en el mismo sitio. Y por el otro lado. Otra vez, despacio, haciendo más fuerza hacia adelante y hacia abajo. Porque si hacemos mucha fuerza hacia abajo, corremos el riesgo de tocar la pestaña con la cuchilla y eso no es buen negocio. Vale, pues seguís más o menos hasta donde ya no salga más viruca. Yo ahora no veo bien, supongo que ya no sale más. Y ahora, pues, tocaría probar la caña. Tocamos el tudel, quitamos. Y ahora, pues un poco dependiendo de la dureza del material, parece que ronca bien, con facilidad. Entonces, ahora habría que probarla un poquito con el oboe, a ver qué tal. Quizás dejarla reposar un poco esta mañana para que la madera vuelva un poco a hincharse con humedad. Y volverla a poner en la máquina un poco para igualar o hacer que esté un poco más blanda si ya estuviera un poquito más dura. Y eso es un poco cómo funciona esta máquina. Un poco presentárosla y recordar que podéis visitar nuestra página web y nuestro blog para ver más información sobre máquinas, sobre cañas y sobre el mundo del oboe. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.